Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Se Hijo Peor, este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y de las series. Y hoy vamos a estar hablando del mundo del cine, de una película que se estrenó hace nada, creo que fue el 24 de diciembre, hoy es 25, es decir, Feliz Navidad. Pero hablemos de las películas, por favor, y ¿cuál es esta película de la cual vamos a estar hablando en el día de hoy? Bueno, esa es The Midnight Sky, una película original de Netflix que, como bien dije, se estrenó el 24 de diciembre y está dirigida por George Clooney. Esta película está basada en un libro titulado Good Morning Midnight, escrita por Lily Brooks Dalton. Además, está protagonizada también por George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, Kyle Chandler, Demian Vigir y Tiffany Boone. Actualmente, The Midnight Sky cuenta en la página Rotten Tomatoes con un 53% por parte de la crítica especializada y con un 28% por parte de la audiencia. Pero antes de arrancar con mi opinión personal, les voy a pedir que si les gusta el contenido que realizo y las críticas que hago en este canal, que por favor te suscribas y le pongas me gusta a este video que eso ayuda una barbaridad. Ahora sí, ¿qué me pareció The Midnight Sky? ¿Es tan mala como parece ser debido al porcentaje que cuenta por parte de la crítica de la audiencia Rotten Tomatoes? Bueno, primero que todo tengo que destacar la cinematografía. Desde el apartado visual, quizás es una de las mejores cosas que vi este año 2020 y es algo muy lindo. Lo que te muestran en pantalla es bellísimo y que está clarísimo que se podría haber aprovechado y se podría haber disfrutado muchísimo más si se veía en el cine. Luego, la interpretación de George Clooney. Es realmente buena, pero más que nada lo que más me llamó la atención es su interpretación, su actuación corporal. Eso es lo que a mí más me gustó. Pero habiendo dicho eso, ya podemos pasar a los aspectos que no me gustaron tanto. La historia nos sitúa en el año 2049 con una Tierra, con un planeta Tierra ya en sus instancias finales. Clooney es la única persona en toda la Tierra que se encuentra trabajando en un centro de operación e investigación espacial. Un día descubre que una nave en la cual hay tripulantes pertenecientes a la Tierra está volviendo a dicho planeta luego de una misión de ir a averiguar, ir a visitar un planeta para ver si es habitable. Pero esta gente no sabe realmente cómo se encuentra la Tierra en la actualidad. Para eso, George Clooney deberá hacer lo imposible para tratar de comunicarse con estas personas y decirle lo que está sucediendo. La historia tal y como te la cuentan, como te la presentan en la película, no termina de engancharte, no te termina de importar. A mí lo que más me terminó interesando es todo lo que ocurre en el espacio con esa nave espacial y las relaciones que hay entre las personas quienes la habitan. Pero los hechos que ocurren con el personaje de Clooney, la verdad, vaya y pase, no es tan interesante, no es tan atrapante. Quizás lo más atrapante es las preguntas que vos te haces de por qué se comporta de tal manera Clooney, por qué se encuentra solo en ese lugar, qué le pasó a la Tierra. Eso quizás es más interesante e impactante. Pero también después es que las respuestas que da la película a eso no son tan gratificantes y a vos no te terminan en sí de importar y de satisfacerte. En cierta medida The Midnight Sky nos muestra y nos sitúa en dos entornos completamente distintos. En una Tierra en las instancias finales con el personaje de George Clooney y por otro lado la nave con los tripulantes volviendo a nuestro planeta. Sinceramente pareciera que son dos películas completamente distintas o que podrían haber sido dos películas completamente distintas que terminaron fusionándose en una donde en sí ninguna logra funcionar del todo. Es una película que para muchas personas quizás le va a resultar muy lenta, aburrida. Hay varias escenas en las cuales son larguísimas pero más de la cuenta y lo que termina sucediendo como hecho final luego de haber visto toda esa secuencia no termina siendo un buen payoff. Además en The Midnight Sky vamos a tener una trama que corre por detrás que para eso existen los flashbacks en esta película que van a tener un verdadero impacto e implicancia en los minutos finales de la película. Donde tenemos la gran revelación de la misma pero que en sí no termina teniendo los efectos deseados por una mala ejecución de la trama y de la historia. Sinceramente apenas termina The Midnight Sky me quedé con una sensación de... ¿En serio? ¿Ya está? ¿Esto fue todo? Me quedé con una sensación de indiferencia con realmente gusto a poco. El largometraje nos pone en pantalla un cast impresionante, increíble, pero que sinceramente la película y la historia no lo sabe aprovechar. Ninguno de estos actores tiene un momento en el cual pueda brillar. La historia no atrapa y además, esto que quizás es un dato de color para ustedes, la música. A mí la música no me convenció. A ver, no quiero decir que sea mala, la música es realmente buena, pero a ver, no pegaba, no se sentía adecuada para el género que engloba este film. Como también en ciertas escenas que decís, me parece que no es la música adecuada. Pero bueno, ¿y ustedes? ¿La vieron o no la vieron? ¿La van a ver si la viste? ¿Qué te pareció? Y por favor déjame acá en los comentarios cuál es tu opinión que necesito y quiero saberla. Muy bien, ¿sabés? Que me podés encontrar en Instagram, como nunca se dijo peor. Y perdón por ser tan insistente y pesado con esto, pero si te gustan las críticas que hago y subo en este canal, por favor suscríbete y ponele me gusta a este video que eso ayuda a una barbaridad. Además, ¿sabés qué? Nos podemos volver a ver en un próximo episodio.